¿Qué onda gente? Con Jorpen en un nuevo video para el canal y hoy es otro episodio más de los 7 espectadores capitales. Continuaremos donde dejamos el capítulo anterior en el cual terminamos el entrenamiento de Meliodas y al parecer comenzará el de King y el resto, Arturo, Slayer, todo lo que están con nosotros. Pero, resulta que hay más gente en el lugar, y está Hendrickson. Al parecer, lucharemos contra él, así que veamos qué es lo que va a pasar. Tierra Sagrada de Ishtar, que venden muchachos. Handy, handy, handy. ¿Cómo estás? 110.000. Estoy obligado a usar a King, así que vamos a hacer un equipo con King y el resto que están aquí. Arturo, que no hubiera estado mal una cinemática antes de pensar, pero, como el juego no quiere, vamos a deshabilitarle las cosillas, las ventajas y las ventajas, a ver si las afecta. No, vamos a hacer esto. Hagamos así, le quitamos las desventajas y se las colocamos de vuelta. Acabo de ver cómo las desventajas desaparecen. Qué hijo de su madre, siempre a mí, monte a juego. No te deja, no te deja ponerle desventaja a los enemigos, no te deja. Entiendo que ponerle te prohibieran la petrificación, la congelación. Bueno, o el aturdimiento, te lo capto. Pero, flaco, le deshabilite lo de las desventajas. O sea, iba a hacer un golpe menos. Fíjate, hijo de él. A ver si King lo mata y no ahorramos tiempo. Casi que casi. Tal vez el siguiente golpe lo mate. No. No, no vamos a ver su ulti. Porque es el de siempre, el género que se ve siempre, solo que está encuadrado. Y ahora sí, yo diría que en este turno se va a su casita. Lo mata King. Bien, a ver si ahora nos tiran, que nos van a tirar cinemáticas y siempre va a ser leer y leer. Madre mía, qué chiquillo tan patético. Ya sé por qué todos le tienen tanta manía, pero ha vuelto a la normalidad. ¿Podrían dejar apartada tu ira por mi bien? Hendrickson, me da igual los motivos que tuvieras. Jamás te perdonaré. Si recuerdas lo que le hiciste a Helbram, sabrás por qué. Algún día esperaré mes pecados. Algún día, deme algo de tiempo. Primero debo proteger tanto Leones como el resto de Britannia. Y rescatar a Dreyfus del control de los 10 mandamientos. Eso me importa bien poco. Le queda bien ese peinado King. Le da como un toque distinto, pero le queda bien. Oigan, allí hay algo todavía. ¿Qué es eso? ¿Un trapo esrapiento? No, es algo ligeramente tostado que huele a maravilla. Creo que son las obras de los druidas. ¿Qué? ¿Sí el olor tostado? Oye, Gawuk, no vinimos para... Uy. Esto pinta feo. ¡Gawuk, no vinimos para... ¡Gawuk, no vinimos para... Al menos no le dijo cerdo. ¿Por qué siempre están encuerados? Fan service, fan service, fan service. Oye, King. ¿Eh? ¿Sabes dónde está Sirvan? ¿No estaba contigo? No tengo ni idea. A saber en qué se está metiendo. En nombre de mi padre. Tras oír rumores sobre muertos que resucitan, Fan se dirige a Ravens, ciudad de los bandidos. Allí descubre un hombre zorro moribundo. Y se acuerda de su infancia. ¿Qué le ocurrió antaño a Fan? ¿Eso me van a hacer ahora? Ok, como recién vamos empezando el... El capítulo. Y esto es lo que hay que hacer, pues... Hay que hacerlo. Como que no quedó bien con lo del inicio, pero bueno. No pasa. Ravens. Vamos a ver el pasado del pequeño Fan. Ciudad portuaria de Ivanlock. Señor, ¿es una broma? ¿Una poción milagrosa que resucita a los muertos? No sé dónde habrás sacado esa información. Pero si fuera cierta, se la vendería a un rey por un dineral. Y disfrutaría de mi retiro. Así que el rumor era falso. Lamento las molestias. Un momento. Hace poco he oído un extraño rumor. Dicen que alguien ha resucitado en una ciudad de por aquí cerca. ¿Y una persona es resucitado? Sí. Pero no sé si será verdad o no. ¿Qué ciudad es esa? Vamos, Yoriko. Bien. ¿A dónde vamos esta vez? La ciudad de los ladrones. El peor vertedero que verás en tu vida. A mí hace un varios capítulos. Vamos a hacer los primeritos. Y luego continuaremos en el próximo capítulo. Andando. ¿Seguro que no quieres regresar, Yoriko? ¿Acaso te estás preocupando por mí? ¿Por qué eres irritante? Tch. Olvídalo. Ya no soy un caballero sagrado. No soporto vivir con mi hermano. ¿No te gusta mi compañía? Así tienes a alguien con quien hablar. Prefiero a alguien con quien pelear. Como ellos. Un demonio. Va un explotador de armas. Me traje la muchachita de la caña. Supongo que esto no será muy difícil, tipo. Quita bastante. Y encima ahora vamos a quitar más. Sí, esto va a ser rapidito. Es más, como no me van a hacer mucho daño, no mostraré cuando me atacan. Apenas se me quitaron vida y solo me pusieron hemorragia. Yoriko los va a destrozar. Un golpecito para cada uno y se va de casa. Uno menos. Y este ya está a la mitad. Genial, subió su habilidad a oro. Y van a eliminar a este. Parecen sucubos estos chabones. Ahí vino la parca. Vamos a deshacernos primero de él. Aumentará todo. ¿Y a ver cuánto lo quitamos? Yo diría mitad de vida. Lo fulminó. ¿Cuál mitad de vida? Ni qué mitad de vida. Lo fulminó. Y tenemos ultis. Vamos a ver la ulti de la chiquita de la caña. Y las otras dos no. Pude transformar su caña en una espada. Eso no lo sabía. Hostia, eso no lo sabía, amigo. Reciento o lo mío. Y doscientos. Si sobrevivieran sería raro. Viaje Ravens. Maldita sea. Esto no es viajar. Es más bien entrenar. ¿Y no te viene bien? A fin de cuentas, eres una caballero sagrado. Se puede entrenar sensatamente. Así no me gusta. Bah. Un demonio cabra. Quiturbio. ¿Eso qué es? Jamás había visto un monstruo así. Sí. Supongo que vivirá en lo más profundo de las montañas. En lo más profundo de las montañas. Con eso luchaba mi abuelo. Con el machete. Pero pueden ser muy peligrosos cuando se enfadan. Podrías morir de inmediato en cuanto te alcanzaran con sus cuernos. ¿Cómo? ¿De verdad? Baaah. Oh, oh. Creo que está enfadado. ¿Y cómo es que no te inquieta? Y pibiña. El tipo se los come. ¿Por qué tienen rastrillos en las manos? Muy buena pregunta. No sé a qué me hacen recordar estos bichos. Creo que el de... ¿Cómo se llama esto? Narnia. Solo que no estaba tan mamado. Y tampoco parecía un demonio. Uno menos. Llegó la parca. Una cabra negra. Eso dice un demonio. ¿Qué diría que se muere de una ulti cada uno? Pues no. No. No, lo sobrevalore. No me digas que me los matas. No creo que hagan tanto daño. Bueno, por suerte tenemos otra ulti. Uno menos. Otro menos. Y ese aguanta. A ver qué onda esto. Genial. Y el siguiente ataque también es de oro. Ah, a tu casa. Maldita sea. Eso ha dolido. Buen papel, Yoriko. Eres más hábil de lo que pensaba. No me sumes, Timers. Soy un caballero sagrado. Tampoco era para tanto. Uf, y yo que pensaba que eres una estupenda barbera de prisiones. Ah, a callar. Por cierto, ¿no crees que hay demasiados monstruos por la zona? Parece que nos acercamos a nuestro destino. ¿Cómo lo sabes? Si hay más monstruos, es que la seguridad es deficiente. Lo sabía. Ya veo Ravens. Iré por delante. Espera, Van. Voy contigo. La chica del sapo. MVP. El peor vertedero. El rescate del vagabundo. Voluntad paterna. Todo eso va a ser para el siguiente capítulo. Así le damos su propio capítulo al paso de Van. De mientras tengo unos cuantos tickets para usar. De los normales, no de los eventos. Los eventos para los videos lo sumamos. A ver si sale buena. Hasta ahora tiene pinta de que es un fiasco. Ay, ¿qué te dije? Puro ahorita. Moneditas para la casa. Uy, eso. Dos tickets. Qué tentación. Mirá, no los vamos a usar ahora. Pero en el capítulo de Van sí. ¿Te parece? Me parece bien. Así que gente, espero que este video les haya gustado. Dejen su like, comentario. Suscríbanse si aún no están. Activen la campanita. Si quieren pueden volverse miembros del canal. El botón instalado del botón de suscribirse. Y si no, tienen un link en la descripción. Síganme en todas mis redes sociales. Instagram, Twitter, Twitch y Tik Tok. Recuerden compartir este video con sus amigos. O cualquier otro video del canal. Y nos vemos en la próxima. Suerte. Traducido por Marie Arias. ¡Gracias!